A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario, elaborado para el día 3 de febrero del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes de la jornada se establecen en este marco de tiempo para la acción de Celsia, la acción del Grupo Energía de Bogotá y finalmente en la acción de ISA. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este periodo de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Comenzamos este recorrido técnico diario con el índice MSCI Call Cap, soporte demarcado en los 1.500 puntos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 1.600 puntos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene al CISTA. La acción de Banco Colombia Ordinaria, que establece un nivel de soporte ubicado en los 38.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 42.500 pesos. En este marco de tiempo, continúa su estructura al CISTA. Por su parte, la acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte cercana a los 75.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 79.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa su desplazamiento al CISTA. La acción de la BBC, con una zona de soporte ubicada en los 10.700 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 11.000 pesos. El activo aún continúa estructurando su formación tipo banderín en este marco de tiempo, pero para ejecutarla, debería ubicarse en niveles superiores a los 11.000 pesos, en la medida de lo posible con un incremento en el volumen de transacciones. Reiteramos, en este periodo de tiempo, se mantiene la estructura al CISTA. La acción de CELSEA, que rompe su desplazamiento al CISTA en este marco de tiempo, soporte quedaría demarcado en los 4.150 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4.420 pesos, que se convertiría en la parte superior de su estructura. En este periodo de tiempo, establece nuevamente un desplazamiento lateral. La acción de CEMENTOS ARGOS ORDINARIA, con una zona de soporte ubicada en los 6.200 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 6.500 pesos. En este marco de tiempo, permanece en su estructura lateral. La acción de CANACOL, elaborando velas tipo DOJI, soporte técnico diario demarcado en los 9.700 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 10.500 pesos. En su periodo diario, la tendencia se conserva lateral. La acción de CORFICOLOMBIANA ORDINARIA, con una zona de soporte ubicada en los 29.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 30.500 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. La acción de ECOPETROL, con una zona de soporte cercana a los 2.800 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 3.080 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de ETB, con una zona de soporte ubicada en los 185 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 192 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo, soporte quedaría ubicado en los 2.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 2.425 pesos. En cuanto a su primer nivel de resistencia técnico, estaría cercano a los 2.700 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este activo. En su periodo diario, establece un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte cercana a los 82.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días, y como el activo cierra nuevamente en máximos históricos, aún no presenta niveles de resistencia. En este marco de tiempo, se mantiene la estructura alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en los 14.800 pesos, y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 16.400 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. En su periodo diario, se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en los 30.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 37.000 pesos. En este marco de tiempo, continúa la estructura alcista. La acción de ISA, que rompe nuevamente su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte quedaría ubicado en los 21.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 24.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que se convertiría nuevamente en la parte superior de su estructura. En este marco de tiempo diario, establece nuevamente un desplazamiento lateral. La acción de Mineros, con una zona de resistencia ubicada en los 3.900 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 3.650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En este marco de tiempo, mantiene su estructura alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de soporte cercana a los 30.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y como el activo se mantiene en máximos históricos, aún no presenta resistencias técnicas. En este periodo de tiempo, se conserva la estructura alcista. La acción de Preferencia Laval, que rompe su zona de soporte ubicada en los 1.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente soporte técnico estaría ubicado en los 1.050 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 1.160 pesos. En este marco de tiempo, continúa su estructura lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en los 37.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 34.000 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene la estructura alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con una zona de resistencia ubicada en los 5.000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 4.400 pesos. En su periodo diario, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una zona de soporte cercana a los 24.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su zona de soporte. En cuanto a su nivel de resistencia para este marco de tiempo, estaría ubicado en los 25.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo. En su periodo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alba Vivienda, con una zona de soporte ubicada en los 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 34.000 pesos. En este marco de tiempo, se conserva la estructura alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 32.000 pesos. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que establece una zona de resistencia ubicada en los 12.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte técnico demarcado en los 10.900 pesos. En este marco de tiempo, continúa su desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura, que ya completa dos días en puerta de la oferta, soporte demarcado en los 26.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos para este marco de tiempo, y que actualmente se ajusta a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 29.000 pesos. En este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Promigas, con una zona de resistencia ubicada en los 7.800 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 7.200 pesos. En este marco de tiempo diario, se conserva el desplazamiento alcista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Terpel, con una zona de resistencia ubicada en los 11.300 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 10.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En este marco de tiempo diario, se conserva el desplazamiento alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.